Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, todavía no tengo muy claro cuándo los veas en este video, pero te agradezco mucho por acompañarnos una vez más aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Mi invitada del día de hoy es microbióloga, me refiero a Carlita Garcés. Muchísimas gracias Carlita por acompañarnos hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana, que le vamos a llamar microorganismos en la vida cotidiana. Eso, microorganismos en la vida cotidiana. Gracias también Pablo a ti, verte a los tiempos y en este medio y con todo esto me parece fantástico. Es verdad que con Carlita nos conocimos allá por el año 2008-2009, cuando compartíamos docencia en una de las universidades aquí en Quito, y es ahí donde empezó el match de la ciencia. Exactamente. Empezar a decir cómo nos vamos trabajando, yo enseñaba química orgánica, Carlita, tú enseñabas microbiología a los ingenieros que se estaban preparando para ingeniería ambiental, así que ahí empezamos a conversar. Cuéntame Carlita, después de toda esta etapa de docencia, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu día a día? Bueno, te cuento que realmente para mí la docencia fue un pedacito de mi parte profesional, porque prácticamente saliendo de la universidad y después de hacer especialización y todo, me dediqué al 100%, de hecho ya llevo casi 20 años, trabajando con microorganismos benéficos en el sector agrícola. Soy una ingeniera agrónoma frustrada, creo yo. No me digas. Entonces, la aplicación de la microbiología, llevarla a la agricultura, realmente fue un reto, o sea, hace casi 20 años, a pesar de que ya teníamos un montón de descubrimientos de la parte científica de microorganismos y todo esto en toda la época de la Revolución Verde, que también se hicieron muchos estudios con microorganismos benéficos sobre nitrógeno, azufre, cósforo y un montón de cosas. Entonces ya pues yo me salí del contexto de la microbiología como tal, porque todo era como que muy a lo clínico. Ya, correcto. Los compañeros de universidad, en su mayoría trabajan en los hospitales y todo este tema, como la loca de la Carla, se fue a la parte agrícola. Ya, o sea, pero a ver, déjame, déjame entenderte un poco, Carlita. O sea, cuando hablamos de microorganismos, no solo estamos hablando de los patógenos, de los que nos causan problemas en nuestra salud. Si no tenemos otro mundo más que son, ¿qué? ¿Benéficos? Claro, imagínate que apenas el 5% de los microorganismos son patógenos. ¿5%? 5%. El resto, el 95%, tal vez se habrá estudiado un 15, un 20%. Madre de Dios. Tenemos un montón de microorganismos benéficos en todas partes, ¿no? Pues sí, tú y yo y todos hemos tomado un buen vino, una buena cerveza, y todo eso ya contiene microorganismos. O sea, es decir que estos microorganismos ya se usaban hace un montón de años y sus aplicaciones industriales, sus aplicaciones en alimentos y todo, pues ya súper conocidas. Ya. En la parte agrícola, realmente, hasta ahora, cuando se habla de microorganismos, el sinónimo es de enfermedad. Sí. Entonces, mucho es el tema de que... La cigatoca, ¿verdad? Sí, 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 el cultivo enfermo, botritis, la pudrición, ahora tenemos un montón de enfermedades emergentes porque el clima, el abuso de pesticidas y muchas cosas precisamente conllevan a que tengamos más enfermedades en los cultivos. Entonces, la típica microorganismos, igual enfermedades. Pero, 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 resulta que hay muchos más microorganismos que son benéficos y que, sin saberlo, participan en todos los ciclos de la naturaleza. Entonces, ¿cómo crees que en los bosques primarios y en todas las zonas protegidas, hermosas que tenemos aquí en el Ecuador, se da la vida y se da, y se da todo de manera natural porque nadie va a poner fertilizante, nadie pone un fungicida, ni escuchamos que hay de pronto plagas y estamos preocupados por ello. Entonces, ¿no? Y eso es gracias a los microorganismos que están allá. Gracias a los microorganismos. Wow. Exacto. Imagínate, ellos ayudan con el tema del nitrógeno, fijan nitrógeno, respiran el del aire, lo fijan en las raíces de las plantas, entonces proveen de nitrógeno a las plantas, solubilizan fósforo, nosotros tenemos suelos andinos, tenemos fósforo que está insoluble, entonces los microorganismos se encargan de hacer esa solubilización y de entregar a la planta lo que necesita. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, hablamos de levaduras, hablamos de hongos, virus, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de todo. Hablamos, el término microorganismos conlleva a todos los organismos vivos que son realmente imperceptibles de la vista, que necesitamos un microscopio para poderlos analizar. Sí tienen sus excepciones, pero encontramos bacterias, encontramos hongos, virus, encontramos, inclusive, bueno, ciertas variedades también, el tema de bacterias, hongos. En los hongos también tenemos los hongos comestibles y esos en realidad no son microscópicos, pues nosotros vemos ahí en hongitos, sabemos diferenciar ahí cuando llueve, en el pasto, en los hongos, los alucinógenos, todos de esos. Pero sus estructuras de reproducción sí son microscópicos, entonces por eso están dentro de lo que se llaman los microorganismos. Pero en realidad tenemos una variedad enorme. Si algo tenemos que sentirnos orgullosos es que nuestro país es uno de los más megadiversos del mundo. Y esa diversidad también está en la parte microbiológica. Ya, o sea, no solo en macroespecies y mamíferos, y aves y reptiles, sino también en lo que no vemos. Exacto, en lo que no vemos. Y realmente nos hemos sorprendido ahí con un montón de microorganismos que al llevarlos ya a la parte industrial, al llevarlos ya a sus aplicaciones, yo te digo, me dedico a la parte agrícola, entonces al llevarlos allá, vemos realmente que la diversidad es súper amplia y sobre todo la funcionalidad, o sea, increíble. Creo yo que tenemos una ventaja increíblemente buena, que es que nos ubicamos a la mitad del mundo. Y esas características lleva, yo te digo, trabajo en la parte agrícola y he visto, creo que todos los cultivos agrícolas que tenemos aquí en el Ecuador. Ok, de distintos pisos climáticos. Exacto, he estado en la sierra, he estado en la Amazonía, ahora yo estoy en la costa. Y realmente todos, todos los productos que sacamos de la tierra son los mejores. Entonces, nuestras flores son las mejores del mundo. El brócoli es el mejor del mundo. Perfecto. El banano ni se quita. O sea, todo es lo mejor y es gracias a esas características que tenemos. Es gracias a los microorganismos que están en los cultivos. También. O que les agregamos a los cultivos. Porque tú me dices, estoy en la parte agrícola, ¿tú eres productora? O estás en la línea de incorporar estos microorganismos a los cultivos. Sí, yo no soy productora, pero yo soy productora de microorganismos. Ah, qué interesante. Soy millonaria, de hecho, porque trabajo con millones de unidades formadoras de colonias de microorganismos. Entonces, aquí, en lo que me ve, soy millonaria. Sí, yo trabajo multiplicando los microorganismos como inoculantes biológicos, con diferentes campos de acción. Entonces, tenemos microorganismos para hacer control biológico, microorganismos para fertilización, microorganismos para lo que ahora llamamos secuestro de carbono. Básicamente para obtener con mayor, digamos, mayor, menor tiempo el carbono necesario para que las plantas y igual los otros organismos del suelo puedan procesar y puedan llevar también a su sistema nutricional y a su metabolismo. Entonces, yo trabajo con eso. Qué interesante, Carlita. Fíjate que por allá, por el año 2010, 2011, en la Universidad de la Quillada Baclase, me pusieron a cargo de un proyecto de micorrisas. Ah, sí. Las micorrisas caen dentro de estos microorganismos que te ayudan para mover el fósforo y todo esto. Exactamente. Wow. Las micorrisas, súper importante. La micorrisas, en realidad, se llama a la simbiosis entre un hongo y la planta. Ya. Esa es la micorrisas. O sea, no es el hongo, porque nosotros hablamos de micorrisas y pensamos que es un hongo. O sea, en realidad, se llama a la simbiosis entre las esporas de un hongo específico y la planta. Y realmente, bueno, casi todas las plantas son micorrisadas. Naturalmente, está la micorriza. Ayuda mucho precisamente con el fósforo, pero también ayuda mucho en las épocas de sequía. Ya. Es un muy buen retenedor de agua. O sea, en realidad, hace que todas las plantas se conecten mediante las redes de las difas que producen los hongos y las raíces. Y todas las plantas conectadas absorben de manera uniforme los nutrientes. Eso les ayuda también a que, como te digo, capten mejor el fósforo. Y que en condiciones de sequía, ellas logren sobrevivir mejor. Interesante, Carlita. Y entonces, producir industrialmente los microorganismos y llevarlos a cada uno de los cultivos con distintos propósitos. Esto es una acción sinérgica. O sea, me imagino. O sea, va sumando, va sumando, va sumando. Y van quedando estos en el tiempo a tal forma que después de que pasa el tiempo, ya tienes mucha más población de la que tenías inicialmente los microorganismos de los cultivos. Claro. Sí. Mira que lo que pasa es que las zonas cultivadas de nuestro país son zonas que normalmente tienen monocultivos. Es decir, durante muchos años siembran lo mismo. ¿No? Entonces, eso conlleva a un desgaste del suelo. Obviamente, los microorganismos nativos también se ven afectados porque ellos tienen que adaptarse en muchas ocasiones a todos los sintéticos que se usan para la agricultura. Hablamos de fertilizantes, hablamos de pesticidas, hablamos de todo lo que conlleva a una agricultura como tal. Porque obviamente el objetivo de la agricultura es alimentar. Entonces, ahora obviamente vivimos también de esto y los cultivos de exportación, pues, sí o sí son monocultivos que no cambian, no varían y el suelo tiende a desgastarse. Entonces, los microorganismos como inoculantes biológicos ayudan a devolver ciertas características que el suelo necesita para que pueda seguir siendo fértil. Ah, mira, ¿no son lo suficiente la parte química tradicional, fertilizantes, etcétera? Exacto. Es súper importante llevar un equilibrio entre la parte química y la parte biológica. Yo estoy muy a favor del uso de productos químicos, pero siempre es bueno llevar un equilibrio. O sea, el tema es equilibrio, el tema no es para nada cambiarnos a solamente ser orgánico, solamente ser biológico. Ya. Y al usar este tipo de herramientas biológicas, tampoco es necesario que tú dejes de usar químicos. Ah, interesante. Sino que tienes que ir llevando un equilibrio, una rotación, saber qué puedes mezclar, cómo puedes aplicar, evitar, obviamente, sí que al tú estar aplicando microorganismos vivos y aplicas también de pronto algún producto químico, vayas a ir bajando esa población de microorganismos. Ok. Sino que todo es cuestión de un manejo. Perfecto. Y entonces aquí una pregunta, esto de la famosa agricultura orgánica. ¿Es no ponerle nada de químico y suelo biológico o no ponerle nada al suelo? No, no, la agricultura orgánica también es un manejo. Es un manejo que tú lo tienes que ir llevando muy técnicamente, porque existen un montón de productos de síntesis química que no puedes utilizar en la agricultura orgánica porque generan residuos que no están permitidos por ser tóxicos o porque tienen en realidad un grado de daño al recurso natural que es el suelo. Ok. Entonces tienes que ir buscando alternativas. Y una de las mejores alternativas es el uso de microorganismos. Es de los biológicos. Entonces de esa manera tú incorporas con mayor frecuencia estos inoculantes biológicos como que si fuera un fertilizante químico. Y los fertilizantes químicos estás usando, depende del cultivo mensualmente o tienes en ciclos cortos, yo que sé, usas cinco ciclos de fertilización. O sea, depende del cultivo. Ya. Pero cuando son orgánicos, entonces tú tienes que usar estas herramientas biológicas igual que si usaras también un fertilizante químico. Interesante. Pero todo es cuestión de manejo. ¿Qué pasa con las poblaciones naturales? O sea, vas a un... O sea, me imagino que no es igual tener un cultivo de cebada en la sierra que un cultivo de flores en Cayambe, que otro de banano en la costa. Hay poblaciones típicas en cada sitio. Y no se altera esa población, digamos, autóctona del suelo con la inclusión de nuevos productos biológicos, con nuevos bichos ahí. Mira, es algo así como que nosotros naturalmente tenemos una flora microbiana benéfica y ya ves que nos comemos de todo, nos pegamos por ahí un traguito, nos damos excesos de pronto a las fiestas con los tragos y esto y el otro. Y en teoría tú estás matando tus microorganismos que son benéficos para ti y que los tienes naturalmente. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú te tomas probióticos? Ya. Ya. Entonces tú lo que estás haciendo es agregando mayor cantidad de microorganismos benéficos a tu flora intestinal que te van ayudando a cumplir con todas las funciones sin que tú estés alterando tu flora natural. Ah, interesante, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo lo llevamos a los cultivos. Ok. Ya. Estamos sí produciendo microorganismos, pero estos no van a alterar las condiciones naturales. Ah, qué interesante. Entonces lo que estamos nosotros poniendo es una variedad de… Es como darle un probiótico al cultivo. Es como darle un probiótico. Entonces tú lo que haces es ayudar a los microorganismos nativos, a que ellos también se puedan activar, se puedan ver acompañados. Sí, interesantes. Y entonces empiecen a trabajar. Y estos microorganismos industriales, los llamemos, o microorganismos que ya nosotros los manipulamos para que tengan un número mayor y adecuado para aplicar al cultivo y que en realidad ahí den su beneficio, posteriormente se van volviendo nativos también. No todos. O sea, hay algunos que no se adaptan, algunos que no les gusta. O sea, hablemos de que a nosotros nos mandan de pronto a la Antártida. No sé qué te gusta. Ahí estuve, sí. Ya, ¿cuánto tiempo te costó adaptarte? ¿Te quedarías a vivir ahí? ¿No lo harías? Entonces de pronto tú dices, sí, yo me quedo porque me gustó y me encantó ahí estar con los esquimales, todo así. Con los pingüinos. Como pingüino y todo lo demás. Pero de pronto algunos otros dirán, no, yo ya quería volver, no me adapté para nada, estuve todo el tiempo mal, con dolor de cabeza, muerto de frío. Además, me sentó pésimo la comida, no sé, muchas cosas. Y no se adaptó y regresó antes y ya. Y lo mismo pasa con los microorganismos. Y mira que estas personas que se fueron contigo a la misión cumplieron su trabajo, pero no se adaptaron, no les gustó. Claro. Estuvieron mal. Y lo mismo pasa con los microorganismos. Son seres vivos igualito que nosotros. Es súper interesante. Hasta tienen sentimientos. Yo te voy a contar muchas cosas que pasan con los hielos. No me digas. Tienes sentimientos una bacteria que se ponen tristes, se ponen alegres. Se ponen tristes, se ponen resabiadas, se ponen de todo. Entonces son seres vivos. No, no estás exagerando. No, de verdad, te juro, trabajo 20 años en esto. Wow, wow, wow. Y las personas que han trabajado conmigo y las personas que trabajan con microorganismos y están viendo este programa, en algún momento me van a dar la razón, van a decir si tienen sentimientos. Entonces, cuando uno llega todo enojado porque se enojó con el novio, se enojó con el esposo, porque lo que sea, o le hicieron tener iras los hijos, y ya pues uno se pone a sembrar, hay las bacterias con esa ira. No le crecen, se contaminan. Ya, porque hiciste mala siembra. No, no, porque tú le transmites también todo eso que tú tienes. Entonces, yo siempre les digo a los chicos que trabajan conmigo en la siembra y todo, digo, por favor, deje todos sus problemas afuera. Usted venga aquí alegre, feliz, contenta. Y todo va a salir bien. Todo va a fluir. Sí, sí, todo va a fluir. Entonces, pasa lo mismo en el suelo. Hay microorganismos que trabajan, van, llegan, cumplen su función y luego ellos no se adaptan. Ajá. Cumplen su ciclo de vida, que en los microorganismos es corta. Y hasta ahí llegan, pero cumplieron su trabajo. Estamos hablando que un ciclo de vida normal es qué, en 10 días, 15 días. Depende del microorganismo, pero obviamente hablemos de que como son millones de millones de bacterias, imagínate, son tan pequeñitas, miden 6, 8 micras, 10 micras, o sea, son súper pequeñas. Entonces, son millones de millones y obviamente mientras unas están naciendo, otras están muriendo. Entonces, esto es constante. No es que todo se muere y todo queda sin vida. No, o sea, todos los ambientes tienen vida porque tienen microorganismos. Los que no tienen vida es porque nosotros hemos quitado esa vida. Entonces, en el quirófano no hay microorganismos, o sea, en teoría, porque desinfectamos, porque es un ambiente estéril. Pero todo lo demás tiene microorganismos, todo. Si nosotros aquí hablando ponemos, dejamos por ahí una cajita con un medio de cultivo y seguimos hablando y todo, luego nos llevamos a la incubación en el laboratorio a los 3 días, a los 4 días. Yo te indico, mira todo lo que tienes. Todo lo que tienes aquí en el carpool. Exacto, mira todo lo que hemos, con lo que hemos estado conviviendo, quién nos ha estado escuchando, quién ha estado con nosotros. Carlita, una pregunta. ¿Puede existir esta posibilidad de que te encuentres un microorganismo que al ser trasladado a otro sitio se convierte en un súper depredador y acabe con lo natural y él predomine? Bueno, tanto así, no. O sea, que se coma todo lo que estaba ahí y nada. No. No. No, tanto así como el que va y se come todo, no. Ya. Pero va a depender mucho de las condiciones que tenga, bueno, yo te hablo en la parte agrícola, no, entonces yo te cuento de las condiciones que tenga la planta en sus defensas. Igual que nosotros, es exactamente igual, ponte que ahora en esto que tuvimos de la pandemia con COVID y todo, bueno, creo que la mayoría nos enfermamos, pero sí hubieron algunas personas que no lo hicieron, que no se enfermaron o que sus síntomas fueron mucho menores a los que otras personas, ¿no? Y depende mucho de las defensas, de su sistema inmune, de cómo le llegó esa carga viral y de todo. Y lo mismo pasa en las plantas. Si las plantas están relativamente fuertes, tienen un buen sistema radicular que absorbe los nutrientes, que en realidad está en un equilibrio, entonces esa planta, aunque haya un patógeno que sea el depredador y el que va a acabar con todo. El global killer. Exacto. Seguramente va a tener menos síntomas que otras que de pronto están en la misma hectárea de cultivo, pero que tal vez, no sé, están en algún lugar donde no reciben bien los alimentos o el suelo tiene unas diferentes características, o sea, va a depender. Perfecto. ¿Y se pueden encontrar microorganismos propios de nuestros suelos que no encuentras en otro sitio y eso da mejor característica, o sea, mejor resultado? ¿Sabes qué? Es relativo. Es relativo porque así como hay un montón de ingenieros que son solo ingenieros, pero que realmente no ejercen su profesión como tal, entonces también hay un montón de ricodermas que son solo ricodermas y que están en el suelo porque les gusta estar ahí, pero realmente no son funcionales. Entonces mira que antes había ese concepto de que todo lo autóctono o todo lo que está en mi suelo, en mi cultivo, en mi finca, es lo que es bueno y es lo que yo tengo que multiplicar para tener beneficios. Correcto. Pero ahora ya no, ya no se habla mucho de eso porque, como te digo, o sea, puede ser que sea el tricoderma, que es un microorganismo que se usa muchísimo en los cultivos, pero que sea simplemente uno que está ahí por estar, ¿no? Uno que tiene el título de ingeniero, estudió y todo, pero... ¿Se quedó ahí, claro? ¿Se quedó? Interesante, interesante, porque sí, claro, bien, dices tú, antes había la idea de que justamente solo lo que está ahí vale, no traigas nada de fuera, sino dale todas las probabilidades para lo que esté ahí mejore porque es el autóctono, el adaptado, el que ha estado ahí mucho tiempo y por qué ponerle una competencia que incluso le puede llegar a quitar recursos y quedarnos sin esa especie. Exacto, pero no, no, a nivel microbiológico, no, o sea, la diversidad es muy amplia y no, no, no vemos esos casos en realidad, no los tenemos. Mira que nosotros hemos llegado ya a exportar los productos que tenemos. Oh, felicitaciones. Sí, y trabajan muy bien, trabajan excelentemente bien en una zona diferente, con diferente clima, con diferentes condiciones, con diferentes cultivos inclusive que los que trabajamos aquí, y se han adaptado perfectamente, han llegado, han trabajado, no sabemos si todos esos millones de microorganismos que hemos enviado han logrado sobrevivir y han logrado adaptarse y volverse de cierta manera nativos, porque para eso el estudio en el suelo es muy determinante y además que es muy, ¿qué te puedo decir?, muy minucioso. Pero de acuerdo a los resultados que tenemos en los cultivos con la aplicación de estos microorganismos que nosotros hemos enviado, pues ha ido muy bien y eso significa que ellos han trabajado. Carlita, ¿hay una causabilidad directa entre, coloqué el microorganismo y tengo más producción o puede haber otros factores que te digan, bueno, si la suma de todo esto me da más producción o se me enferma menos la planta o requiero menos fertilización química, o me soporta mejor la sequía o me soportó mejor, o sea, ¿podemos atribuirle al biológico la relación directa o no? Bueno, te cuento que todo esto es un complemento, ya, entonces realmente la parte biológica juega un papel muy, muy importante, pero esto viene a ser una herramienta complementaria, entonces tú sí ves mucha diferencia cuando tienes un cultivo tradicional en el que solamente utilizas productos químicos y tienes una aplicación incorporada de productos biológicos, tú notas diferencias. Ok. ¿Por qué? Porque el producto biológico, en este caso el microorganismo, te trabaja naturalmente, evita las resistencias de los químicos, hace que se aproveche mejor también los nutrientes, entonces tú notas la diferencia. Ya. Hay, hemos hecho a veces testigos absolutos, trabajemos solo con microorganismos, no incorporemos fertilizantes, no incorporemos pesticidas, te puedo decir que responden súper bien las plantas, que tenemos buenas productividades, pero no te podría yo tampoco mentir en el hecho de que son iguales que los fertilizantes, que los productos químicos. Ah, no creo. No, no llegan a tener realmente esa igualdad con los productos químicos, pero aportan mucho, o sea, marcan en realidad la diferencia. Ahora mira que ya el gobierno, ya todo el Ministerio de Agricultura y todas las entidades, hablemos a nivel nacional y hablemos a nivel internacional, con todas las multinacionales y todo, hablemos de grandes cadenas de productores de químicos, ahora ya se preocupan mucho de la parte biológica. Y hay un montón de compañías que hemos de toda la vida concebido la idea de que producen químicos, ahora compran laboratorios biológicos y se ponen a trabajar en la parte biológica, porque es súper importante, devolver el suelo, las características naturales, el recurso del suelo realmente es algo importante, de eso vivimos porque ahí están sentadas las plantas, nosotros estamos asentados sobre el suelo, entonces cuidar el recurso del suelo es importante. Es fundamental. Sí. Carlita, una pregunta. Cuando hablamos de agricultura, tenemos grandes productores, de verdad, exportadores y pequeños productores, pequeñas fincas, pequeñas chacritas, ¿de acuerdo? El uso de los biológicos solo está, digamos, restringido para quien puede pagarlo, o cuál sería un consejo, una recomendación para la persona que dice, oye, mira, escuché en el carpool que el biológico es bueno, ¿qué hago para incorporarlo o qué hago para potenciar lo que tengo ahí? Bueno, te cuento que en realidad es para todos, ¿ya? O sea, todos de alguna manera pueden tener acceso a la herramienta biológica. Algo muy importante que es necesario en estas pequeñas chacras, donde normalmente no usan una cantidad excesiva de agroquímicos, es que cuiden la materia orgánica del suelo. Ese es el alimento principal para que los microorganismos que están ahí presentes se puedan multiplicar y den los beneficios adecuados. O sea, cuiden la materia orgánica es no quemar el suelo, por ejemplo. Por ejemplo, es no quemar el suelo. Por ejemplo, es preocuparse también de poner compost. Pues mira que nosotros, yo leí el otro día un artículo que decía que el Ecuador está entre los países que mayor cantidad de basura orgánica tiene. Es decir, es un recurso importantísimo todo lo que sale precisamente de los cultivos, de las podas, de la cocina, de todo. Si nosotros tuviéramos esa cultura, devolverla un abono, entonces los pequeños agricultores podrían tener un recurso súper importante para el suelo. Ya, para incorporarlo al suelo. Exacto, incorporar al suelo y de esta manera generar una interacción microbiana súper importante. Ya. ¿La frecuencia de colocación del biológico en comparación con el del químico es igual? ¿Es el doble? ¿Es más despaciado? ¿Meno despaciado? Bueno, te cuento que depende también del cultivo, porque tenemos cultivos de ciclo corto. Ya. Que también el ciclo corto, o sea, no es igual el ciclo corto de una lechuga que de pronto de un tomate riñón. Entonces tenemos que ver el ciclo, digamos. Pero normalmente tú en un ciclo corto aplicas de tres a cuatro veces un inoculante biológico. En todo el ciclo. En todo el ciclo. En seis meses, nueve meses. De que tú empiezas la siembra hasta que tú cosechas. Normalmente es mejor hacerlo a la siembra, o sea, en los primeros estadios de la planta, porque es ahí cuando adquieren mejores defensas, entonces tú vas a hacer que la planta esté más fuerte. Y luego cuando empiezan a aparecer cierto tipo de enfermedades o de claves, entonces tú vuelves a utilizar los biológicos como una herramienta que te ayuda muchísimo. No, no a quitar los patógenos o las plagas, sino a minimizar el daño. Correcto. Realmente los productos biológicos o los microorganismos tienen un efecto de accionar diferente al de los químicos. Entonces cuando tú estás en tu casa y aparece un zangudo, le echas tics. Sí. Tú le ves caer al zangudo ahí, y eso es un mosquito muerto. Claro, eso es químico totalmente. Es químico total. Y realmente eso pasa también en la agricultura. Entonces los insecticidas están a la disponibilidad, a la disposición del agricultor, y cuando hay estas plagas, le disponen el insecticida. Y de hecho, poco tiempo después de que los insectos son muertos. Obviamente todos los seres vivos, y especialmente los microorganismos, y hablemos también de las plagas, que no son microorganismos, hablemos de los insectos, empiezan a tomar resistencia a todos estos insecticidas, a todos estos platicidas. Ya va cambiando el ADN. Exacto. Ya van expresando otras proteínas. Otras proteínas luego se vuelven tolerantes, y tú aplicas el mismo insecticida y ya no ves resultados. Ya. Entonces, el producto biológico o el microorganismo trabaja de manera diferente. Los que controlan las plagas, enferman a la plaga. Entonces tenemos hongos, por ejemplo, como bauberia baciana, que lo que hace es ingresar al insecto por todos los orificios naturales que tiene, y lo coloniza internamente. Y adiós. Entonces, chao. ¿Qué es lo que te pasa cuando estás enfermo? Empiezas ahí con malestar y todo, te da el dolor de cabeza, la fiebre. Sí, sí, sí. Y no te quieres levantar, te quedas ahí en la cama acostado, no quieres. Y normalmente no tienes hambre. Ya, dejas de comer porque no tienes hambre. O sea, el malestar es tan fuerte que no tienes hambre. Entonces, las plagas les pasa lo mismo. Entra la bauberia, les enferma, por dentro ellas se sienten mal, se quedan quietas. Pero siguen ahí, no se han muerto, ellas siguen ahí. Porque tienen menos movimiento, ya no se reproducen y ya no comen. Entonces, si no comen, ya no constituyen un problema. Pero, obviamente, el agricultor no ve que cayeron, no ve que están, que están muertas. Ya. Ese proceso de enfermedad les dura unos días hasta que ya se murieron porque el hongo, que es la bauberia que está adentro, se ha comido todo el sistema nervioso y se ha multiplicado ahí adentro. Y luego le mató y le encuentras así, patas arriba. Y le encuentras lleno de micelio, que es el hongo que ha crecido dentro del insecto y que obviamente va saliendo igual por los orificios naturales del insecto. Y le enferma. Entonces, es diferente a la aplicación del insecticida que tú aplicas. Claro, correcto, qué interesante. Cuánto dura un biológico, es decir, desde que sale de la planta de producción, no sé si venga en bolsa, si venga en frasco, no sé, o sea, si es sólido, es líquido. Pero cuánto dura hasta que lo pueda aplicar. Bueno, te cuento que todo esto ha sido un proceso. Te cuento que yo te decía que ya llevo 20 años con esto. 20 años, que se dice rápido, ¿verdad? Imagínate, rapidísimo. Y ha sido todo un proceso. Inicialmente era súper artesanal la producción. Entonces era aislar el microorganismo, multiplicarlo, se lo hacía, hablemos de hongos, y se lo hacía normalmente sobre arroz, que es uno de los... Fuente de carbono maravilloso. Sí, y donde ellos se reproducen rápido y fácil de conseguir aquí, a un costo no tan alto. Entonces se le hacía sobre arroz, luego se hacía una cosecha de esas esporas, es decir, tú ponías agua, sacudías, sea la funda o sea el recipiente, donde sea que tú hayas tenido el arroz que ya tenía y el crecimiento del hongo, y tú sacabas un líquido. Si hablamos de tricoderma, normalmente verde, porque tricoderma es un hongo de color verde, o sea, las esporas y esto hacen que sea de color verde. Y obtenías ya el producto lleno de esporas, un líquido verde, y eso lo tenías que aplicar inmediatamente. ¿Por qué? Porque los hongos son aerobios, y estando en un medio líquido, ellos sobreviven muy poco tiempo. El oxígeno que está en el agua, ellos no lo pueden llevar a su metabolismo, entonces obviamente mueren, y es un producto que tú lo tenías que usar enseguida. Pero como yo trabajo ya mucho tiempo en esto, entonces hemos logrado tener diferentes sustratos de crecimiento para los hongos. Ahora, los productos que nosotros tenemos en base a hongos ya no vienen líquidos, vienen en polvo, y eso hace también que nosotros hayamos añadido ciertos exigentes inertes que permiten que el producto te dure 12 meses. ¿Un año? Un año. ¿Porque está vivo y viable el hongo ahí? ¿Está feliz? Está dormido. Un año puede permanecer dormido, hasta que el agricultor abre la fundita, porque viene una fundita especial también, tiene cuatro láminas de aluminio para evitar que el sol le pueda hacer daño. Tiene, o sea, los 12 meses son porque también tiene conservante, tiene un filtro solar, tiene algunos aditivos. Y se activa únicamente cuando le pones en agua porque tienes que disolver ese polvo en el agua y aplicas al cultivo. No necesitas poner ninguna otra fuente de carbono, ni melaza, ni nada. Se activa en el suelo. O sea, él se despierta en su medio natural, que ya es el suelo, y ahí sí se activa. O sea, has desarrollado tecnología ecuatoriana. Carlita, felicitaciones, qué gusto, claro. Y te cuento que además ellos se activan en un medio natural. Si nosotros de eso ponemos a crecer nuevamente en el laboratorio, en un caldo de cultivo, aunque tenga todas las cosas y todos los documentos necesarios, no lo logres. Y mira tú, o sea, tiene que activarse en la tierra. En la tierra, en el medio natural. Entonces, ¿cómo? Tienes patentado todo esto, ¿no? Sí, sí, lo tengo patentado, registrados los nombres y todo esto. Y además, sabes que constantemente... Estamos frente a una inventora ecuatoriana. Fíjate qué pasada, Carlita, gracias. Gracias por tu tiempo, ¿eh? No, y gracias también a ti porque esto se puede, en realidad, multiplicar el conocimiento y llegar a muchos, ¿no? Y te cuento que ahora también estamos con la línea de jardín. Entonces, ya no es solamente el beneficiario, el productor agrícola, sea grande o sea pequeño, sino también a la gente que le gustan los jardines. Yo no puedo decir que las damas de casa, porque no solo a las damas de casa les gusta cuidar las plantas. Yo, por ejemplo, mis plantas de mi casa las cuido a mi esposo. Claro. Yo soy... No hablemos de eso. Pero tenemos una línea de jardín también. Qué pasada. ¿Qué tienes para las orquídeas? Porque yo soy fanático de las orquídeas. Claro, por ejemplo, para las orquídeas, el ricoderma basilus también, que tú les pones para que... ¿Y no les va a hacer nada a mis orquídeas? No, no les hace nada a las orquídeas. Porque yo les amo como si fueran mis hijas. Claro, por supuesto, no les hace nada. Igual, para, por ejemplo, en las otras plagas del jardín, normalmente que salen ahí, bueno, las cochinidas, los áfidos, la mosca blanca. La mosca blanca, claro. Y claro, ahora tenemos un concepto de cuidar la naturaleza diferente. Forma parte de la familia, las mascotas. Y si tú tienes un jardín, por más pequeño que sea, y de pronto aplicas algún insecticida químico, lo que sea, entonces... Le puede caer mal al nicho. A veces al nicho, a veces al toto, al perrito, le cae mal. Y ya, pues, eso es difícil para alguien que le gusta cuidar el jardín, que de pronto ve las plagas y dice, ay, le tiene que meter a los animalitos. O evitar que los niños salgan, ¿no? Por supuesto, la fumigación y todo. Entonces ahora pueden usar también productos en base a microorganismos que no les causa nada de daño, que aplicas con el mínimo de cuidados. O sea, de pronto una mascarilla te pones, aplicas y ya, pero no tienes ese malestar que te pueden causar los productos químicos. ¿Quieres dejarnos, Carlita, aquí en Ciencia de la Vida Cotidina? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tus productos? Claro, bueno, te cuento que yo trabajo ahora en alianza con algunos distribuidores. Y ahora todos los productos lo pueden encontrar en Farmagro. Farmagro, el compadre del agro que está en todo el país. Llega hasta los agricultores súper pequeños. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Y también nosotros tenemos una fanpage en Instagram y en Facebook que es Agro Diagnostic. A ver, le seguís sin recuerdo. Entonces, ahí nos pueden seguir. Ahí publicamos siempre lo que hacemos de tricoderma, de las aplicaciones que hacemos y todo esto. Y ahí pueden ubicarnos. No hacemos mucha venta directa. Te cuento que nosotros ahora nos hemos dedicado más que todo a la investigación, de sacar nuevos productos, de sacar nuevas formulaciones. Y también a la parte técnica, damos mucha asistencia técnica. Por eso es que buscamos aliados en el tema de la distribución y la comercialización. Porque no sé si te pasa, pero la parte científica, cuando ya tú le debas un poco a la parte industrial, la parte más difícil es la comercialización. Sí, señora. Entonces, por eso es que buscamos aliados y ahora estamos trabajando con Farmagro. Nos está yendo muy bien. Y dos, igual han abierto muchísimo su portafolio a darle importancia a la parte biológica. La parte biológica. Sí. Sí, yo recuerdo justamente, Carlita, de que trabajamos en un par de tesis de grado, de lo que recuerdo, entre estudiantes de biotecnología y tu empresa. Porque en esos años eras de las pocas emprendedoras, empresarias, que pensaba en investigación. Y que se vale la pena incorporar esta línea de desarrollo, de investigación para los productos. Exacto. Y bueno, lo que hacemos igual es aportar en tesis. O sea, tenemos algunos estudiantes que... ¿Sigues con estudiantes en tesis? Sí, sí, sí. Tenemos algunos estudiantes en tesis que prueban las formulaciones o que de pronto dicen, bueno, yo puedo aportar y quiero hacer algo con alguna nueva formulación, con las cepas que ya tienes, alguna cosa. Entonces, de eso sí, completamente abiertos. Súper pleno. Para poder recibir a los estudiantes. ¿Sabes que ya no hemos hecho el tema de pasantías? Antes sí, cuando estábamos acá en Quito, sí, teníamos pasantías, pero ahora en Guayaquil hemos dejado un poco el tema de las pasantías. Sobre todo porque te cuento que los ambientes son diferentes y ahora lo trabajamos muy herméticamente por las contaminaciones. El clima en la costa es diferente. Sí, se han adaptado súper bien los microorganismos, como yo también me he adaptado súper bien a vivir en Guayaquil. Pero las contaminaciones son mucho más grandes, entonces ahora somos mucho más rigurosos, no recibimos visitas por esa razón, los pasantes igual hemos restringido, pero sí a todo el tema de tesis tenemos abierto, sobre todo tesis en campo abierto completamente. Súper encantada. Oye, muchísimas gracias, me has dejado, la verdad, encantado, encantado a saber de que no solo hay microorganismos malos, sino que hay muchísimos buenos. Así es. Que es tecnología ecuatoriana desarrollada por manas ecuatorianas para el Ecuador y el mundo. Y el mundo, sí, orgullosamente. Y eso me alegro tantísimo, te felicito, la verdad. No desmayes en este emprendimiento. Ahí vamos. Estamos ya por finalizar el carpool, el tiempo en los carpools vuela, Carlitos, es increíble. No sé si quieres dejarnos un mensaje final a las personas que vamos por la línea científica, los emprendedores ecuatorianos. Bueno, sí que realmente la diferencia la marca la constancia. Y que uno en lo que cree tiene que ser constante y tiene que ir de acuerdo a sus ideales siempre. Que no te apague cualquier mal comentario, que no te apague cualquier mala experiencia, sino que tú puedas seguir y seguir y seguir en tu ideal. La constancia marca mucho la diferencia. Perfecto. Listo. Gracias, Carlita. El ser ecuatorianos también creo yo que marca mucho la diferencia porque somos personas que nos luchamos siempre, que estamos ahí constantemente para todo. Y esto ha sido, pues, como ustedes ven, una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana. Al final del carpool te voy a dejar los datos, la fanpage de Negros Diagnostics, de Carlita García, es para que la puedas seguir y te darte todo lo que yo quiero. Sí, un gusto. Chao. 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 Gracias por ver el video.